Para Leni del Teti, Gran Paro, dedicada de Suma y Manuela. Que es lo que trae el tiempo, pasa mala y buena, pero a veces se abonda con la persona buena. Esta cabana, chara de río, siempre con sus altas ahí, siempre con sus altas ahí, camina de millón. Baila, vive, canta, gozando carlos míos. Quiero vivir a mi aire, soy guerrero, soy guerrero. Tengo de mi gente lo que he aprendido, no quiero yo vivir a mi aire. No te haces yo, no te siento lo que es mío. Yo soy feliz de vivir a mi aire, solo vivo a mi manera. Quiero vivir a mi aire, no leo a mi gente, se me van las penas. No quiero yo vivir a mi aire, no lo quiero yo, es lo que a mí me quiere vivir a mi aire. No quiero yo, no quiero yo, es lo que a mí me quiere vivir a mi aire. Me lo han cantado, me han convencido No solo su carisma, no solo su carisma Esto es bien sencillo Baila, vive, canta, gozando con la mía Yo soy negro, soy gallina Toda mi gente lo que ha aprendido Yo prefiero yo vivir a mi aire No gracias a Dios, no siento lo que es mío Yo soy feliz de vivir a mi aire Solo vivo de mi manera Yo vivir a mi aire Golea, mi gente se me va la pena ¡Gracias! 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 por eso siempre le salgo a la vida y a los míos, ellos son los que más quiero. Joder a Venezuela, gente que es bueno y tanto, sentí con la alegría y siempre estamos cantando. Si veo una patina y enseguida la dudamos, porque la paz me cae y yo nos guiamos como hermanos. Joder a Venezuela, gente que es bueno y tanto, yo quiero una alegría y siempre estamos cantando. Si veo una patina y enseguida la dudamos, porque la paz me cae y yo nos guiamos como hermanos. Joder a Venezuela, gente que es bueno y tanto, yo quiero una alegría y siempre estamos cantando. Si veo una patina y enseguida la dudamos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido sea por nuestra familia. Bienvenido sea por nuestra familia. Bienvenido sea por nuestra familia. Bienvenido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Don Miguelo, hoy estoy como Toretto, rápido me estoy inquieto, como una chula muy grande, que en todos los labios me quedo, y si faltas te respeto, si, te juro lo miento, que este carro sin pruebas, hasta abajo lo meto, ella quiero el toro con Don Miguelo, cuarto con Don Miguelo, banana con Don Miguelo, ella empeña por Don Miguelo, yo soy 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 yo No soy de nada, pero si yo te agarro Te voy a llevar a la paz por acá No soy de nada, pero si yo te agarro Te voy a llevar a la paz por acá No soy de nada, pero si yo te agarro Te voy a llevar a la paz por acá No soy de nada, pero si yo te agarro Te voy a llevar a la paz Te voy a llevar a la paz por acá No soy de nada, pero si yo te agarro No soy de nada, pero si yo te agarro No soy de nada, pero si yo te agarro Te voy a llevar a la paz por acá Te voy a llevar a la paz por acá Te voy a llevar a la paz por acá Te voy a llevar a la paz por acá Te voy a llevar a la paz por acá No soy de nada, pero si yo te agarro No soy de nada, pero si yo te agarro Te voy a llevar a la paz por acá No soy de nada, pero si yo te agarro ¡Gracias! 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 ¡Está bien, estamos! ¡Gracias! 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 Hago contratos de papel, soy de palabra Pedí perdón las veces que me equivoqué Procuro estar siempre a la altura del momento Y soy valiente y me quito lo corté Por eso estoy, por eso voy, siempre feliz Siempre feliz Mi niño, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos Yo le envío a la familia Los más puros y más bonitos que Dios me los guarde siempre Por los siglos de los siglos Tonto que me los apersona que me cuida con cariño Con tan solo una mirada chanela Lo que le digo que Dios me la guarde siempre Por los siglos de los siglos Yo solo quiero que le sobre Y no le falte Tengo la suerte de ser hijo de quien soy Mis padres son todo el amor y la puerta Yo nada pido, cambio todo, se lo doy Por eso soy, por eso voy Siempre feliz Siempre feliz Siempre feliz Mi niño, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos Yo le envío a la familia Los más puros y más bonitos que Dios me los guarde siempre Por los siglos de los siglos Tonto que me los apersona que me cuida con cariño Con tan solo una mirada chanela Lo que le digo que Dios me la guarde siempre Por los siglos de los siglos Mi niño, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos Yo le envío a la familia Los más puros y más bonitos que Dios me los guarde siempre Por los siglos de los siglos Tonto que me los apersona que me cuida con cariño Con tan solo una mirada chanela Lo que le digo que Dios me la guarde siempre Por los siglos de los siglos